El reciclatón de pilas 2015 Mensaje, realiza la CERNAPAM II reciclatón de pilas 2015 Villahermosa, Tabasco, a 29 de septiembre del 2015 Con el objetivo de ofrecer a la población una solución segura y responsable para deshacerse de las baterías que ya no utilicen, evitando así que los contaminantes de dichos residuos lleguen a los mantos freáticos, la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental, lanzó el segundo reciclatón de pilas 2015 En rueda de prensa en la sala de regidores del Palacio Municipal de Centro, Santana Martínez Hernández, Subsecretario de Gestión para la Protección Ambiental, explicó los riesgos ambientales que representan los acumuladores, baterías recargables y pilas desechables cuando no reciben un tratamiento correcto Que esas pilas si bien contienen ciertas sustancias que cumplen con la normatividad en cuanto a los límites que se establecen, pues cuando se consideran como residuos y se encuentran en grandes volúmenes Pues obviamente eso incrementa la cantidad de residuos que pueda haber en el ambiente, bien sea en forma de residuos sólidos como cenizas cuando se queman, bien sea en forma de residuos líquidos cuando son vixiviados a través de los basureros o de los rellenos sanitarios O bien sea en forma gaseosa cuando se encuentran en el ambiente y cuando se despiden al ambiente Se recibirán baterías el viernes 2 y sábado 3 de octubre de 9 a 14 horas en los centros de acopio de la Cernapán, en la explanada de la Plaza de Toros de la Colonia Espejo 1 En la Delegación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en Paseo de la Sierra 613 de la Colonia Reforma, y Plaza de la Revolución del Ayuntamiento de Centro, en Tabasco 2000 En dichos sitios se recibirán pilas ácidas y alcalinas de óxido de manganeso en sus distintos formatos como A, doble A, triple A, etc., de níquel y cadmio, recargables, de teléfonos celulares, y de óxido de mercurio No se recibirán las de plomo ácido, utilizadas mayormente en automotores, ni cargadores de equipos eléctricos y electrónicos La disposición final de lo recaudado se hará en las instalaciones de la empresa RIMSA, ubicada en Anacleto Canabal Tercera Sección, donde se le dará el tratamiento adecuado Acudieron también Lilia María Gama Campillo, Subsecretaria de Fomento a la Política Ambiental, Rubén Carmona Castillo, Subdelegado de la Semarnat en Tabasco, y Aureo Enrique González Villaseñor Director de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable del Ayuntamiento de Centro